Bueno, y seguimos con las anécdotas de los directores. Imagínense que Lars von Trier es un director muy exigente y muy difícil con el que trabajó la cantante Björk en una película que se llamó Dancing in the Dark. Entonces resulta que Björk después de esa película dijo no vuelvo a actuar, me dedico a la música y no quiero saber nada de esto en mi vida. Fue así la pesadilla. Luego se enteró que Nicole Kidman iba a hacer una película con él que se iba a llamar Dark Bien. Entonces se tomó el trabajo de sentarse, escribir una carta y decirle vieja, no se meta con ese man, ese man es una pesadilla. Y Nicole Kidman dijo como yo puedo, todo bien. Se puso a hacer la película. Después de terminarla efectivamente dijo nunca más, pero nunca más vuelvo a trabajar con Lars von Trier. Bueno, pero también hablemos aquí de lo importante y es que si uno se pone a ver las dos películas las actuaciones de las dos actrices son brillantes. En muchos de los casos las relaciones entre los directores y los actores son traumáticas, pero también hay otros casos en los que son súper exitosas, como es el caso de Tim Bortom y Johnny Depp, el caso de Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. Y esta búsqueda de activar en los actores buenas interpretaciones es muy interesante. Voy a recomendar una app increíble. Esta aplicación te va a ayudar a tener una experiencia nueva con tus actores al leer el guión y se llama Table Read. Es una aplicación sencilla que te permite organizar tu guión para realizar la lectura con tus actores o equipo. Está para iPhone y pronto estará para Android. Esta app es tan útil que organiza tu guión por escenas para que las puedas encontrar más rápido. Además, te permite hacer anotaciones y comentarios. Bueno, así que si no quieres desgastarte tanto leyendo el guión, pues esta app lo va a hacer por ti. Y así puedes usar ese tiempo para los ensayos y puedes hablar con tus actores en una relación excelente donde puedan construir juntos ese personaje que quieras. Por si quieren más información acerca de todo lo que les estoy hablando, en la próxima sección hablaremos sobre los ensayos con los actores. Y recuerden que todos estos tips los pueden usar en sus cortos, así que ¡corran! Porque tienen hasta el 15 de junio para entregarlos. ¡Gracias! Y si les gustó, denle like. Y si no les gustó, ay no, pues también ya a estas alturas, denle like y suscríbanse en nuestro canal YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros tips aquí en Smart Films. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.